Durante tres días han estado rastreando el océano sin hallar ninguna evidencia concreta. El vuelo MH370 en ruta de Kuala Lumpur a Pekín parece haberse esfumado sin dejar huellas. Todos los esfuerzos no han logrado hasta el momento dar con alguna evidencia que pueda explicar qué ocurrió con la nave. Todavía no hay rastros de las 239 personas que viajaban a bordo. Del artista Ben Chenabra, del ejecutivo de IBM Philip Wood. Y para los familiares reunidos en este hotel de Pekín, la falta de información contundente aumenta su angustia y estrés. La gente está aceptando lentamente esta verdad espantosa, pero mientras haya una pizca de esperanza nos mantendremos aferrados a ella. Lo único que queremos saber es qué pasó, dice este hombre. Quiero que nos den información lo más rápido posible, para tener un poco de certeza. Ahora estamos en vilo. Esperamos que nuestro gobierno pueda poner presión para que aumenten sus esfuerzos para salvarlos. Dice que nosotros estamos con ustedes, esperando que regresen a casa. Lo hicimos esta mañana, toda la escuela participó en una ceremonia para rezar por ellos. Muchos familiares, cada vez más molestos con la aerolínea, se preparan ahora para viajar a Malasia. Están desesperados por recibir una respuesta. ¿A dónde fue a parar el avión? Y quieren que se dediquen todos los recursos posibles a su búsqueda.